Bueno amigos de Euronoticias, estamos otra vez en Ciudad Modelo y estamos en Boulevard Audinorte, esquina con Boulevard Audisur, lo ve usted en el CIS de Ciudad Modelo, también para que vayamos ubicando estos puntos, siendo un nodo de inversión tan importante, tenemos la necesidad de hacer algunos trámites y la verdad es que si algo tiene este lugar es un poco la eficiencia de poder realizar estos procesos. Entonces estamos con Rodrigo Cepeda, que vino a hacer un trámite justamente ciudadano, común y corriente. Platícanos Rodrigo, ¿qué viniste a hacer hoy? Vino a hacer un trámite de alta de placas, la verdad es la primera vez que vengo, me gustó mucho la atención, yo soy de cerca, por aquí cerca de unas 15 minutos más o menos y se me hizo una buena idea venir aquí al CIS de Ciudad Modelo. La atención, buenísima, muy rápido, las vías también de acceso muy rápidas, en buen estado, ya llegando acá me impresiona el desarrollo urbanístico, la verdad yo no lo conocía, entonces no solamente pueden venir a hacer trámites, sino también hay otros puntos que pueden conocer de la ciudad, hay cosas para venir con tus mascotas, no doy cuenta, hay cosas para hacer ejercicio, entonces me gustó también esa parte de la ciudad. Oye, cuéntanos, me imagino que como todo trámite fue un tema de hacer cita, venir, ¿cómo está la dinámica de atención? Es igual que en Puebla, yo supongo, haces una cita en un portal, es muy rápido, ahí especificas a qué trámite vienes, te dan un horario más o menos estipulado en el que puedes venir, llegas aquí y en la puerta te atienden, ya sabes más o menos a lo que viene, te direccionan al trámite en el que tienes que ir, y ya te atienden muy rápido, la verdad es que muy, muy rápido. ¿Y si te fila? No, la verdad es que no, digo, es una ventaja hacerlo en línea. Muy bien, oye, y adentro la atención también, porque a veces siempre tenemos el cliché de que la burocracia es complicada, ¿cómo te trataron? 100% honesto. La verdad es que muy bien, ayuda mucho que sea a través de una cita porque no hay tanta gente, entonces ya tienes tu horario estipulado, aquí en la entrada, pues obviamente también te toman como la temperatura, te preguntan a qué vienes y te direccionan al trámite, entonces, muy rápido. Ok, perfecto. Ahora nada más como comparativo, ¿has hecho trámites en Puebla? Sí. ¿Sí recomiendas venirte a hacerlos al CISC de Ciudad Modelo? Sí, 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 por dos situaciones. Uno, digo, los que están aquí cerca del polígono, les queda muy, muy práctico venir aquí, y dos, hay menos gente y la atención es más como enfocada al ciudadano. Ok, muy bien. ¿Has considerado o tienes pendiente algún otro trámite en particular? No, en particular no, pero supongo que sí, en el transcurso del tiempo voy a requerir licencia, voy a requerir otro tipo de trámites y seguramente voy a venir acá. Ok, perfecto. Nada más como dato, trámites del DIF, trámites de la Secretaría del Trabajo, de transporte, trámites de CEAS, Puebla, hay gama amplia para todos, entonces pues ya lo vimos, la verdad es que si usted lo ve, la fila no existe prácticamente y es una posibilidad también interesante poder darse una vuelta justamente aquí en el CISC de Ciudad Modelo y poder llevar a cabo sus trámites con la mayor eficiencia. ¡Regresamos a cabina!